Lecciones de la Biblia a continuación Vamos a hablar en estos dos versículos De cómo es que van a actuar estos dos poderes Cuando lleguen a ser uno Bestias, reinos o poderes es igual Se van a unir y van a actuar de la misma forma Como el segundo poder es político Tiene como tarea hacerle una imagen O sea, parecerse al poder religioso Para que puedan hacer lo mismo La Biblia dice andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Hijo de tigre sale piso del palo tal astilla Bueno, el segundo poder Que es el poder político Para poder ayudarle al primero Tiene que parecerse a ese poder Eso significa que cuando el segundo poder Ejerza su dominio opresor en el mundo Va a crearse una imagen del primer poder Ahora, lo repito Para que cumplan este propósito De oprimir y lograr que todos adoren A un falso sistema de adoración Deben estar unidos y parecerse La primera bestia o el primer poder Oprime, persigue y quiere que lo adoren Por eso la segunda Tiene que hacer lo mismo para parecerse Oprime, persigue y logra que el mundo se adore Y perdón Corrijo Logra que el mundo se postre Y adore al primer poder Al poder religioso En otras palabras Cuando los Estados Unidos de Norteamérica En unión con el poder romano Se unan Y quiten la libertad de conciencia Se habrá cumplido esta profecía Y se formará una imagen Y una imagen Y su realidad Cuando se juntan Parecen una Miren mis amigos A más temprano que tarde Las iglesias protestantes Y las demás iglesias en el mundo Se van a unir con Roma En la misma adoración Si adoramos el mismo día Si adoramos al mismo Dios Y estamos dañando el mundo Unámonos para arreglar el mundo En honor a Dios Pero yendo en contra de la adoración a Dios Porque el primer poder quiere Adoración Para ellos Solo unos pocos se van a mantener fieles Entiende por qué ahora se habla de un remanente Remanentes son unos pocos Que deciden ser fieles Cuando ocurre una apostasía Así que aquí el remanente no puede ser medido Porque la mayoría tienen la razón Y eso aquí en esta profecía No va así ¿Sabe una cosa? Cuando estos dos poderes se unan E implanten un sistema falso de adoración Usted y yo ya estaremos listos Para hacer la elección ¿Cuándo se hace esa decisión? Hoy Hoy ¿Cómo adora usted a Dios? ¿De verdad le está dedicando tiempo a Él? De verdad su trabajo se convirtió en su iglesia Para amar a esas personas Para compartirles el evangelio Para darles un folleto Una revista De verdad usted está haciendo la obra con ellos De verdad el día que hay que ir a la iglesia Usted lo deja todo Por más que tenga sueño Llega temprano Y cuando está en el lugar Su celular no tiene importancia La charla con el amigo no tiene importancia Usted se concentra en una total reverencia Yo creo que es hora Que analicemos si de verdad adoramos a Dios En espíritu y en verdad O es simplemente una apariencia de adoración Gracias a Dios que yo no puedo juzgarte Ni nadie lo hará Dios puede decirme en mi corazón Si mi sistema de adoración está siendo correcto O es falso Pregúntele a Dios Porque necesitamos tomar decisiones contundentes Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones